¡Suscríbete al canal! ¿Ves cuál es este instrumento? Porque seguro que lo conoces. Sí, es la batería y tiene un montón de cosas. Mirá, platillos, bombos, tambores, de todo. Si querés ver los videos completos, no te olvides de decirle a un grande que abajo en Mostrar Más los vas a encontrar. ¡Suscríbete al canal!